de las 9 de la mañana y yo lo que haría sería agarrar una libretita y empezar a tomar apuntes porque todo lo que se va a decir acá va a servir para los asados, esas reuniones familiares donde surge el tema de la política habitualmente. Bueno, yo creo que acá va a haber mucha información de utilidad para ese momento. Exacto, porque se termina el año y en esta seguidilla de mesas redondas que hemos hecho para analizar distintos aspectos de la vida nacional le toca a la política y para trazar un balance de lo que fue 2023 ¿Y qué nos puede esperar el año electoral de 2024? Recibimos a dos expertos, Adolfo Garcés y Antonio Cardarello, politólogos, bienvenidos. De hecho venimos de asado. Qué buena hora para arrancar con el asado, ¿no? Arrancó a las 8 de la noche y terminó recién. Ah, siguieron de largo. Espectacular. Gran asador. Cardarello, gran asador. Sí, es el que le toca ahí cuando se juntan los boletarios. ¿Y de noche de vuelta? Asador designado. Exactamente, sí, sí. 24 sobre 24. Bien, muy bien. Bueno, ¿y qué dijeron en ese asado? Empecemos por el balance 2023 para ir luego a lo que podemos esperar 2024. En materia política. Yo no me acuerdo de lo que hablamos, pero bueno, tiro una. Año difícil para el gobierno. Difícil para el gobierno. Bueno, yo diría, como todos los años, porque al gobierno le fue bien en el 2020, si hacemos memoria que pasó muchísimo, hace muchísimos años ocurrió el 2020, al gobierno le fue bien en medio de una situación hipercrítica, pero bueno, el buen manejo de la pandemia en el 2020, pero después ya el 2021, el primer semestre ya empezaron los problemas, en particular, bueno, porque ya cambió la situación respecto a la pandemia, con los contagios y las muertes y toda la discusión en torno al puerto y ya el 2021 ya hubo ruido, ¿no? Bueno, de todas maneras en el 2020 tuvo la crisis de Talvi, la salida de Talvi, que adelantaría muchas otras crisis a nivel del gabinete, pero el 2022 fue otro año difícil para el gobierno y el 2023 no fue la excepción. En el 2023 el gobierno arranca bien, arranca con la reforma de la seguridad social, aprobando esa ley tan compleja, pero recuerden, ¿no? Por ahí por mayo la renuncia a Irene Moreira, después en noviembre la renuncia a otros dos ministros, todo esto capítulo escándalos, para llamarlo de alguna manera, que es para mi gusto el talón de Aquiles del gobierno. Escándalo Penadez, escándalo Marcet. Exacto, sí, yo diría, sí, sí, sí. Escándalo Cristiano. Exacto, que este año todo explotó en torno, como ustedes saben mucho mejor que nosotros, en torno al protagonismo que tuvo Carolina H. en este asunto. Y después, bueno, más problemas, la sequía. Nos pasamos meses y meses con el problema de la sequía y su repercusión, no sé si lo llegaron a hablar con Valcorva, pero la repercusión en el Producto Bruto, un año con poco crecimiento económico, con problemas, el gobierno termina el año con críticas, yo ahora lo escuchaba, al crecimiento del déficit fiscal. Es decir, otro año difícil para el gobierno, por el lado estrictamente político, por el lado económico, con algunas buenas noticias desde luego, pero si quieren empecemos por lo que le salió mal. Sí, yo para hacer el balance del gobierno destacaría primero, al revés, las cosas positivas que son, sacó adelante una reforma en la cual la actual coalición de gobierno se había comprometido, que parecía difícil a priori que saliera el proyecto, recordemos inclusive que legisladores de la coalición, incluso el Partido Nacional habían dicho que era poco menos que pegarse un tiro en el pie, votar una reforma que aumentara la edad jubilatoria previo al año electoral, sin embargo, la reforma, el Poder Ejecutivo la manda, se debate y sale adelante. El gobierno logra aprobar la rendición de cuentas, otra vez, que es la que va a manejar el presupuesto de los próximos dos años, hasta que asuma el nuevo gobierno y apruebe un nuevo presupuesto a mediados de 2025. Y sobre todo como principal logro, si tuviera que elegir uno del gobierno, diría que logra que la coalición llegue, complete otro año. O sea, recordemos todo lo que se habló al comienzo del gobierno, si la coalición se iba a mantener, se iba a durar, si solo iba a aguantar la LUC, si solo iba a aguantar la ley de presupuesto, y terminamos el cuarto año de mandato y el gobierno sigue manteniendo la coalición que ha tenido esa venencia. Ahora, eso es lo positivo en el debe que queda. Bueno, a partir de mediados del año pasado, cuando se desata el asunto abasteciano, el gobierno no ha logrado salir de sucesivas crisis, ¿no? Y el año empezó con la renuncia del ministro Peña, otro ministro colorado que se ve obligado a dejar el cargo. Pensé que habías aludido cuando dijiste que la salida de Talvi había generado sucesivas, pensé que esa era una. Claro, recordemos que los ministros que habían salido hasta esta última crisis, generalmente fueron ministros del partido colorado, ¿no? Uriarte, Talvi, Cardoso, Peña. Y ahora tenemos esa salida. Después viene todo el asunto de la crisis en el Ministerio de Vivienda, que recordemos que ahora no parece tanto, pero en su momento fue la crisis más importante que había tenido el gobierno, y estuvo un tris cabildo abierto de dejar la coalición. Dirigentes muy importantes como Domenech abogaban públicamente por eso. A Manini no le cayó nada bien cómo salió su esposa, la senadora Moreira, del ministerio, y la relación con la calle se enfrió más, si eso es posible, y hoy las relaciones están... Pasó de la heladera y congelado. Claro, al ultra freezer. Claro. Y, bueno, la coalición se mantiene, pero en ese estado. Y después viene el asunto de PNADES, y no es solo por el escándalo, las connotaciones que tiene y la traición que pueden haber dicho algunos dirigentes del Partido Nacional, sino que se manejó mucho, se habló mucho, que PNADES era el principal operador político del gobierno en el Parlamento, reconocido por propios y extraños. Y después viene la segunda parte del caso, o el recargue del caso Marcet, que termina con que varios ministros tienen que dejar el gobierno. Bueno, entonces, ha sido una sucesión de crisis políticas bastante importantes que el gobierno ha logrado sortear, sobre todo la figura del presidente. Porque la evaluación del gobierno es una cosa y la evaluación muchas veces se confunde. La evaluación del gobierno cuando se hace y se discrimina sobre distintas políticas, ya desde 2021 le daba mal en temas de economía y en temas de seguridad, inclusive la seguridad volvió a ser el segundo tema en importancia, en preocupación de los uruguayos. Pero ¿cómo se explica? ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen para esta realidad que es, bueno, como decía Fito, un año difícil, con logros, pero también con problemas bastante notorios, con muchos escándalos, y que la imagen del presidente o la evaluación del presidente se mantiene alta, ha caído un poco, pero se mantiene hasta diría muy alta. Sí. ¿Cómo lo explica? Creo que, por un lado, creo que todos reconocemos la habilidad del presidente o la capacidad del presidente para manejarse frente a la opinión pública, para decirlo en términos bien sencillos, en general declara bien, ¿no? Es raro que se equivoque, tiene esa cosa de bueno, la explicación sencilla, directa, como dice él, de dar la cara, en fin. Creo que hay un rasgo, un atributo en su liderazgo, que es este. Después lo otro es que tú sos popular en la medida que no te critiquen, ¿no? Y el país está divido prácticamente en dos, y dentro del mundo de la coalición, ¿quién critica al presidente? Manini ni siquiera al presidente, rara vez critica al presidente. De repente critica una política pública. Pero, ¿quién enfoca la crítica hacia el presidente? Por ejemplo, pienso, otros presidentes con alta popularidad o altos niveles de aprobación de la gestión, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez tenía críticas, ¿no? Duras dentro del propio Frente Amplio, ¿no? José Mujica, por ejemplo, años A. Entonces, yo creo que hay una parte de la explicación, es que es sencillamente la coalición, el presidente ha logrado, o no sé, o se ha construido un acuerdo, de hecho, en la coalición, de que no les conviene atacar la popularidad del presidente, que conviene preservar la imagen presidencial. Creo que de hecho es eso lo que pasa. ¿Quién critica a la calle de Pouca? Lo critica a la oposición. Manini lo ha criticado. Salvo Manini, en particular, en el asunto de... Recordemos que Manini embretó al presidente, se habló mucho de eso, dijo que él iba a dar la oportunidad al presidente de que... Después dijo que esta crisis, en torno al episodio del Ministerio de Vivienda, la había creado el propio presidente. Está bien. Pero viste que los colorados, poco y nada. El partido independiente, poco y nada. O sea, que salvo Manini... Ahí me surge la duda de qué es primero, no el huevo de la gallina, porque también uno entiende, en la medida que el presidente tiene una buena popularidad, tampoco me conviene, o sea, y que tiene una popularidad que es mucho mejor que la de los socios de la coalición, para qué le voy a pegar, ¿no? Que la figura de la calle cambió mucho una vez que asume la presidencia, porque recordemos que hasta en el 2019 todavía, cuando estábamos en pleno proceso electoral, las encuestas de simpatía, antipatía, de la calle Pobl le daban... Tenía saldo negativo. Tenía mayor antipatía que simpatía. Y si nosotros miramos el resultado del balotaje de 2019, la calle candidato de la coalición tiene menos votos que los partidos de la coalición en octubre, que tiene el 56% de los votos en octubre, y la calle apenas supera el 50% en el balotaje. O sea que la calle es peor candidato que todos los partidos. O sea, representa menos. Pero eso cambia una vez que es presidente, y sobre todo que pasa la crisis de la pandemia. Y ahí muchas de las cosas que eran vistas como algo negativo, que se le criticaba mucho, pública o privadamente, que vivía en la Atahona, que era un tipo de una clase muy alta, que venía del patriciado político, logró cambiar esa imagen a partir de la simpatía, del acercamiento, del contacto directo, de ir a todos lados. El Partido Nacional, en parte porque le ha tocado gobernar cada 30 años, en promedio de 58, en 89, y ahora se encolumnó atrás del presidente. Lo mismo había pasado con su padre en su momento, quizá en forma no tan fuerte. El Partido Colorado, eso llama la atención, porque Sanguinetti, yo siempre me acuerdo de una frase de Gonzalo Aguirre que decía que era el peor enemigo del Partido Nacional, o lo escuchamos hablar y Sanguinetti dice que el Partido Colorado es el socio más confiable de la coalición y siempre sale a respaldar a Sanguinetti. Y Pablo Mieres parece que fuera un ministro del Partido Nacional, si lo escuchamos en sus declaraciones o cuando el presidente ha tenido algún choque con Manini, siempre sale a defender la posición de presidente. Entonces, claramente, es el principal acervo electoral que tiene la coalición. Todos están contentos, ya me adelanto otro tema, de que el presidente se va a meter en la campaña electoral por el plebiscito de la reforma de la seguridad social, porque es el principal activo que tiene la coalición. Y después hay un fenómeno que se da en todos los periodos, que es que los presidentes generalmente arrancan su mandato con una popularidad más alta incluso que el porcentaje de votos que tuvieron en la elección, porque se les abre una carta de crédito, luego caen hacia mitad de periodo, y como en Uruguay no tenemos reelección y el presidente no interviene directamente en la campaña, generalmente todos los presidentes en el último año aumentan su aprobación. Hasta Jorge Valle, que había llegado, había tenido el récord de caída, tuvo un repunte hacia fines de 2003, comienzo de 2004. O sea que por ahí puede venir alguna de las explicaciones de por qué la imagen del presidente sigue siendo atractiva y sigue siendo positiva, mucho más que la imagen del gobierno. Igual estamos diciendo que en este caso no sería, este último factor no sería así porque es esperable que la calle participe en la campaña. Claro, pero no va a ser candidato. O sea, va a participar activamente en la campaña defendiendo una política de su gobierno de ese rol, pero no va a ser candidato. Hicimos una pequeña auditoría de cómo llega el gobierno al 2024. ¿Qué podemos decir de la oposición, del Frente Amplio? Bueno, si partimos de los datos de opinión pública, el Frente Amplio llega fortalecido, ¿no? Hay datos, hay encuestadoras que dicen que el Frente Amplio está en el 45, otras que dicen que está en el 42, en el 44. En fin, el Frente Amplio ha logrado en estos años crecer mucho. El Frente Amplio llega proclamando cuatro precandidatos a la presidencia, bastante distintos entre sí. Tres candidatos, una candidata. Yo diría, ya más fogueados, pienso por ejemplo en Carolina Cose, ya no es la misma que hace cuatro años atrás. En fin, ya tiene una campaña electoral encima. Uno se puede imaginar que va a tener un desempeño mejor en esta campaña, en la campaña pasada. Y llega con un programa aprobado, llega con la expectativa de poder ganar. El Frente Amplio llega bien el año que viene. Lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a ganar la elección. Ustedes ya me han escuchado. Yo pienso que es realmente impronosticable al día de hoy lo que puede pasar. Porque el gobierno tuvo muchos años muy difíciles, cuatro años muy difíciles. Y yo sospecho que el año que viene va a ser un buen año para el gobierno. Porque a menos que sigan ocurriendo desgracias, la economía del país va a crecer. Ahí se habla de 3%, de 3,5%. El salario real está creciendo y va a seguir creciendo. La desocupación está baja. La inflación está bajísima. Hace un rato el propio Balcorbo hablaba de la obra pública que no se contabiliza dentro del... Queda por fuera del perímetro fiscal. Claro. Entonces, digamos que los partidos uruguayos cumplen a la perfección, salvo Jorge Valle, la regla de año electoral, año de dejar, como decía la calle Herrera, mochas las tijeras, año de inaugurar, año de gastar, llegar a la elección con los máximos niveles de bienestar posibles en la población. Y yo creo que eso va a pasar. Y entonces va a ser un buen año para el gobierno. Y creo que el gobierno además va a llegar con la posibilidad de mostrar obra. Este es un gobierno que ha trabajado mucho, ha tenido muchos escándalos y muchos ministros caídos por el camino. Y ha trabajado mucho. Y entonces el gobierno va a poder decir, bueno, que es reforma de la sociedad social, que es la transformación educativa, apurada pero marchando, que es el proyecto Neptuno, que es la obra pública, que es el hospital del cerro, que es la inflación, que es el crecimiento económico. En fin, nada. No llega con las manos vacías. Que el Mides. El Mides. Yo creo que ahí hay mucho que mirar dentro de lo que ha hecho el Mides en los últimos años. Me quedaba una duda sobre el Frente Amplio. Vos hablabas de que, bueno, las encuestas le están dando bien. Ese crecimiento que ha tenido en la intención de voto o en la simpatía política del Frente Amplio se explica en función de los problemas que ha tenido el gobierno y entonces obviamente eso lo capitaliza a la oposición. Se explica por la impronta que le ha dado Fernando Pereira desde la presidencia, con esas recorridas por el interior del país, con la discusión del programa, etc. ¿Por dónde viene, digamos, esa mejora que ha tenido el Frente Amplio en la intención del voto? ¿O es el desgaste natural del gobierno? El Frente Amplio ha sido un partido de oposición pero súper firme, durísimo, yo diría constante. Ha sido una oposición, es una palabra que usamos mucho, una oposición realmente sistemática desde el primer día. Claro, pero no siempre siguió las mismas estrategias, da la impresión, ¿no? Puede ser. O sea, pienso que me da la impresión de que la impronta que tenía en su momento con Javier Miranda en la presidencia y no solo eso, sino el acomodarse a hacer oposición de nuevo le llevó un tiempo. Sí, sí, pero incluso durante el 2020, ¿no? Antes de que asumiera Fernando Pereira como presidente en el fin del 2021, ya el Frente Amplio estaba en la posición de pararse firme en la oposición y de criticar. ¿Te acordás que se decía como que el Frente Amplio no asumió la derrota, como que no entendió que perdió? Eso se decía mucho en marzo del 2020. Entonces, nada, yo vi un Frente Amplio que hace oposición sistemática. La gran pregunta es, bueno, si el tipo de oposición que hace, que le ha servido para crecer, aprovechando errores del gobierno, desde luego, del 39 al 43 o al 44 o al 45, dependiendo de la encuesta que estemos hablando, si ese tipo de oposición es suficiente como para pelear un balotaje. para conquistar los famosos, los electores más malcriados, los electores de centro, los electores moderados, los electores que en su momento perdió, este tipo de oposición es funcional. La verdad que lo veremos recién en un año. Pero este 6% que captó, más o menos, algún punto más, algún punto menos, ¿no es ya parte del electorado de medio? Sí, puede ser. ¿Y que le pudo haber sido funcional? Puede ser parte del electorado que había perdido. Recordemos que la última elección tuvimos un escenario de fragmentación del sistema, es la elección donde más partidos alcanzan representación parlamentaria. Recordemos que el Partido Nacional vota menos en 2019 que lo que había votado en 2014, no solo el Frente Amplio cayó, el Partido Nacional también cayó, el Partido Colorado no crece. Apareció Cabildo Abierto. Aparece Cabildo Abierto y tienen representación parlamentaria el Partido de la Gente, el Peri, mucho de eso es ese electorado frenteamplista que no votó al Frente Amplio y que tampoco estaba dispuesto a darle voto a la coalición. Se habló mucho del electorado limítrofe entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Es probable que el electorado del MPP, hay investigaciones al respecto, en el cinturón de Montevideo haya hecho ese cambio y el electorado de centro-izquierda del Frente Amplio que haya dado un margen de crédito a Talvi, o sea, hubo como diferentes movimientos. Ahora, yendo a por qué el Frente Amplio, yo tengo algún matiz ahí con lo que decía Fito, yo creo que el Frente Amplio hizo una posición dura, pero con lealtad institucional también. Perdón, perdón, perdón. Y eso se lo han... Yo no dije que fuera de leal, es dura nada más, no sé si le conviene, no sé si es el tipo de posición que funciona para ganar. Claro, pero por ejemplo, vos decís que critica al gobierno de que asume en 2020, pero hay un dato sistemático que es muy contundente, que es el primer gobierno que durante su primer año no tiene una interpelación por parte de la oposición. No hay una interpelación, pero por parte del propio gobierno. Entonces, ese es un dato bastante fuerte. El Frente Amplio aceptó que estaba en una crisis importante y no interpeló a los... Pero a los 15 días salieron a la calle con las cacerolas. Ese fue el 15 de detenido. Bueno, pero ahí hay sectores que uno puede decir más radicalizados o el propio PIC-CNT que haya hecho una movida en ese estilo o sectores que pedían la cuarentena. Pero el Frente Amplio como partido es cierto que le costó recomponerse después de la derrota electoral. Le pasa a todos los partidos de gobierno que pierden una elección y que además es un partido que pierde el gobierno y que entra en proceso de renovación. Porque la elección de 2019 por el Frente Amplio significó la primera en mucho tiempo en que ni Tabaré Vázquez, ni Mujica, ni Danilo Astor y ese trípode sobre el que se había sentado la popularidad de Frente Amplio que en algún momento fueron los tres políticos más populares del Uruguay podía presentarse. Una renovación de liderazgos y en la búsqueda de una renovación de candidaturas perdón que se aspira que se transformen en líderes porque ser candidato no es lo mismo que ser líder. Ahora yo creo que estamos en un proceso distinto como decía Fito, Carolina Cose no es la misma de 2019 era una probable candidata ahora ella tiene puede ser una puede ser que sea la precandidata la candidata o no pero parece estar generando un liderazgo algo parecido parece estar sucediendo con Orsi y con Mario Vergara en la parte del espacio seriñista o socialdemócrata. Diciendo eso y también un poco complejizando lo que decía Fito en el sentido de que el Frente Apple le dan bien las encuestas pero se viene un año con elecciones internas y las encuestas le dan muy distinto cuando se miden escenarios no dan igual si el candidato es Orsi si la candidata es Cose y de la misma manera si el candidato es Delgado o es Laura Raffo ¿Pueden cambiar estas elecciones internas? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo van a influir en la carrera final? Sabemos poco ¿no? Se empiezan a manejar algunos datos ¿Viste que con el paso del tiempo no sé no sé si tienen la misma impresión yo tengo la impresión que se ha vuelto más difícil pronosticar qué pasa en Uruguay antes era más fácil esta es una elección se aportaban hamburguesas era más fácil antes era bastante fácil en esta elección no es nada fácil y una de las razones por las cuales no es fácil es que parecería que no da lo mismo Orsi que Cose hasta ahora ¿no? no da lo mismo de acuerdo a algunas simulaciones algunas encuestas que circulan por ahí y además no sabemos si Orsi va a ser el candidato del Frente no sabemos porque las encuestas lo dan como arriba de Cose pero no están midiendo el electorado que va a ir a votar a la primaria el que manifiesta intención de voto por el Frente Amplio bueno, prefiere hoy por hoy a Orsi que a Cose pero no es el que va a ir a votar a la primaria a la primaria debe a votar la mitad de esa gente o menos en general van a votar a la primaria los creyentes los militantes los que tienen ¿no? la bandera de otorgués tatuada o no la bandera ¿no? yo qué sé ¿no? o en el caso de los blancos los blancos más militantes y una especulación en ese sentido podría ser que eso podría favorecer más a Cose que a Orsi para mí sí ¿cuál es el gran creo la gran ventaja competitiva que tiene Orsi hoy por hoy es que muchos frentistas lo ven como eso como el que puede ganar el balotaje la principal razón creo que tienen muchos frentistas para votar a Orsi es con él ganamos pero eso yo digo eso signos de interrogación porque si Orsi de acá a junio el año que viene muestra fragilidades en su discurso ¿no? muestra que puede ser un candidato cuestionable ya pegó una patinada ahora con el tema de los impuestos ¿no? si se instala que es un candidato frágil capaz que los frentistas dicen tampoco es seguro que ganemos con este hay un adelante no, no, no que una cosa que ha pasado también este que el escenario de las internas genera genera ese riesgo que dice Fito porque a los candidatos que históricamente han ido con el discurso de primera vuelta o discurso de balotaje en la interna le ha ido mal Hierro en el 99 la rañaga la rañaga en el 2008 en el 2009 en el 2009 claro o sea si uno le está hablando al electorado mediano de la población que es el que va a definir la elección no pasó con Martínez le estás hablando a otro electorado con Martínez en el 2019 está bien Martínez era una candidatura que estaba mucho más constituida dentro del Frente Amplio pero era el candidato que se veía con mejores chances para el balotaje y uno lo comparaba con Cose o con Andrade que está bien dividieron votos y ahí se dio distinto claro pero viste el porcentaje de votos que tiene Daniel Martínez está lejos del 50% y si vos sumaras a Cose y Andrade estaban bastante cerca y se suma otro tema que es el del plebiscito de la reforma Carolina Cose es la única candidata y es donde el electorado que va a ir a votar en el interno del Frente Amplio me parece que esa campaña tanto a nivel interno como ya de cara a puedo agregar sobre este punto antes de cambiar y las salidas de Orsi por un lado diciendo que el gobierno tiene un código de homardía sobre el caso y esta de los impuestos no se pueden explicar en esa lógica en un intento de Orsi de mostrarse tan oposible opositor como Carolina Cose si yo creo por ejemplo que si algunas declaraciones duras que le costaron o que le sirvieron para enfrentarse con el presidente o para enfrentarse con el abogado van en esa línea el gran desafío de Orsi es que los frentistas no lo vean como excesivamente moderado curiosamente quería agregar un punto nada más que me parece que es un elemento muy particular de esta campaña en las internas y también de cara a las presidenciales y es que todos los o el 95% de los candidatos que compiten ahora no tienen el antecedente de haber competido por una carrera presidencial y eso también imagino que debe ser una particularidad a la hora de estudiar de analizar cómo se comporta el electorado frente a personas que nunca tuvieron este antecedente debe ser difícil de proyectarlo de pronosticarlo claro porque no sabemos dale perdón Orsi, Delgado, Raffo, Gurméndez Robert Silva salvo en el Frente Amplio donde la mitad repite porque Carolina Costa y Mario Vergara ya fueron candidatos en 2019 en el resto tenés una serie de nombres nuevos que habla del proceso de renovación que están sufriendo los partidos que el más resentido de todos es el partido colorado pero yo me gusta verlo siempre de otro lado que es la fortaleza del sistema de partidos en Uruguay porque nosotros estamos hablando de los niveles de intención de voto y decíamos el Frente Amplio está en el 40 y pico el partido nacional empezamos a sumar y entre el 70 y el 80% del electorado ya tiene definido a qué partido va a votar cuando tenés una serie una renovación en todos los partidos todos van a presentar candidaturas nuevas no se sabe quién va a ser el candidato de cada partido sin embargo la gente sabe a qué partido va a votar eso habla de que la identidad de los partidos políticos en Uruguay por suerte sigue siendo firme sigue siendo hay un proceso de institucionalización como llamamos en la ciencia política donde las raíces de los partidos en la sociedad son fuertes los vasos comunicantes la sociedad siente que los partidos representan sus intereses y eso si lo miramos en el contexto global y más precisamente regional lo que pasó en Argentina es muy importante que los partidos políticos tengan esa fortaleza o sea más allá de las candidaturas es importante la identificación del electorado con los partidos que los partidos sigan siendo los instrumentos para la representación como soy tan perceptivo sospecho que nos estamos quedando sin tiempo queda poco quedan algunas preguntas igual quedan preguntas hay algo que quiero decir después cuando corresponda que no tiene que ver con la competencia electoral que tiene que ver con con el tono de la competencia con el clima es el momento es el momento es el momento este año que fue un año bien de fútbol uruguayo o de copa de libertadores como siempre pasa en Uruguay competencia política dientes apretados competencia durísima entre los dos bloques fue el año también en que conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y yo quiero hacer un pequeño elogio de cómo se discutió en Uruguay porque yo a principio de año temía temía que fuera un factor adicional urticante que empezaran los cruces de factura desproporcionados e irresponsables y no pasó yo creo que tuvimos en ese sentido un buen año se habló mucho del golpe de Estado se escribió mucho se publicó mucho hubo mucho mucho tiempo dedicado a esto y yo creo que en general la sociedad uruguaya empezando por los partidos y sus líderes discutió bien creo que discutimos bien con responsabilidad sobre el golpe y el proceso que nos condujo a él creo que ese punto de vista ganamos queda pendiente bueno qué va a pasar en la campaña electoral no sé si le dieron a Pepe Mujica ayer en búsqueda pero Mujica decía bueno las campañas electorales deberían ser momentos en donde hablemos del futuro hablemos del futuro y vos hablabas recién de bueno candidatos nuevos gran desafío de los candidatos nuevos no enredarse en la chiquita de la que también hay que hablar porque a veces la chiquita no está en chiquita los escándalos no son chiquitos son grandes hay que hablar de los problemas de corrupción hay que hablar pasa que hay que hablar en el tono que corresponde sin quitar ni sacar sin quitar ni poner ni agregar pero hay que hablar del futuro y gran desafío del año que viene es tener una campaña electoral como la gente programática seria responsable y ya veremos ¿no? ya veremos porque a veces las señales que vienen no son muy buenas no sé si tengo un pequeño telegrama o mensaje de whatsapp telegramas en otro programa pero adelante este no la importancia de lo significativo del año 2024 ¿no? no solamente se cumplen 300 años de la fundación de Montevideo 100 años del triunfo uruguayo en Colombia nos ponemos de pie sino que si lo miramos desde el punto de vista político el 9 de enero la corte electoral cumple 100 años es el organismo de justicia electoral más antiguo del mundo sin ninguna interrupción hasta le tocó organizar el plebiscito del 80 en plena dictadura que todos recordamos y tuvo el resultado que tuvo en parte gracias a las garantías que la corte electoral ofreció y ha sido fundamental para el establecimiento de la democracia uruguaya la continuidad de la justicia de la democracia uruguaya y es un organismo donde están representados todos los partidos políticos o sea el principio de neutralidad no viene por gente aséptica que no está contaminada por la política sino por el contrario porque todos están representados y es parte de lo que significa la democracia uruguaya del consenso y el 25 de noviembre de 2024 se cumplen 40 años de las elecciones de salida de la dictadura o sea que 40 años de la vuelta a la democracia en Uruguay o sea que me parece que es un año por demás estimulante desde la ciencia política por lo menos estamos esperemos honrar todos esos aniversarios como corresponde con una campaña que sea digna de semejantes efemérides Adolfo García Antonio Cardarello muchas gracias muchas gracias a ustedes un feliz año para todos exactamente nos vemos ahora si les parece vamos a actualizar un feliz año